La Guardia Nacional da su primer golpe en Tlaxcala. Desmanteló la red de trata de personas. La Guardia Nacional dio su primer golpe en el municipio de Acuamanala, Miguel Hidalgo, Tlaxcala. Desmanteló una red internacional de trata de personas. A cinco días del despliegue de la Guardia Nacional, la corporación dio su primer golpe a la delincuencia organizada, al participar en el desmantelamiento de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. Todo esto fue en Miguel Hidalgo, Tlaxcala. Los elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la División de Investigación de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República, liberaron a siete migrantes de nacionalidad hondureña y detuvieron a ocho personas vinculadas a una red internacional de trata de personas. Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que mediante trabajos coordinados de investigación se permitió conocer que este grupo de personas, identificadas como integrantes de una familia, operaban principalmente en los estados de Tijuana, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos y Puebla. Y de su historial financiero, se logró ubicar a quienes fungían como prestanombres y recibían depósitos bancarios de las víctimas. Su modo de operar consistía en enganchar a las víctimas a través del enamoramiento, para posteriormente obligarlas a prostituirse en diferentes estados de la República y cubrir una cuota diaria. A través de la entrega de diversos informes policiales, se obtuvieron órdenes de cateo y de aprehensión, lo que permitió implementar operativos simultáneos en nueve inmuebles, donde fueron cumplidas siete órdenes, en contra de dos hombres y cinco mujeres, y rescatando a siete migrantes de nacionalidad hondureña, a quienes se les brindó atención necesaria con estricto apego a sus derechos humanos. Otro de los operativos se implementó en Puebla, donde fue detenido otro hombre, cuando se ocultaba en un hotel del centro de la ciudad. Las personas detenidas, así como los migrantes liberados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar con las indagatorias y abrir la carpeta de investigación correspondiente. ¿Qué piensas de este primer golpe que dio la Guardia Nacional? Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia.